Hablamos de fútbol ahora, ganó Tolima a Millonarios, volvió a ganar América y Junior goleó al Cali. Santa Fe no pudo con el colero Huila y el líder Alianza solo empató con Pasto. Se aprieta mucho más la liga para conocer los ocho y hoy se cierra la fecha. 16 con Río Negro ante la equidad nacional visitando a Patriotas y Medellín que se juega su posibilidad ante Cucuta en el estadio Atanasio Girardot. A propósito del duelo entre Rojos y Motilones, nos vamos hasta el año 1994 para recordar una victoria roja y sus protagonistas. 22 de mayo del 94 veíamos a Luis Barbad, Pino, el Pelusa Pérez, Campero Álvarez, el cuadro de la visita dirigido por Arturo Boyacay, el primer gol del partido, un cobro de tiro libre, levanta la pelota el Pelusa Pérez y llega de golpe de cabeza a Wilson Cano para marcar el primero para Independiente Medellín. Increíble, se preocupan los de Cucuta por marcar el palo, pero no al jugador. Y el segundo también en una jugada de pelota quieta, en esta oportunidad cobra el bendito Fajardo y llega el mismo jugador, Wilson Cano, para marcar el segundo para el Rojo de Antioquia. Borbollón en el área, increíble como se levanta la cala en la cancha y se lo pierde finalmente la Pelusa Pérez, también llegó el visitante, buena tajada de Luis Barbad. 2 a 0 para Independiente Medellín, la visita lo siguió intentando, pero finalmente fue triunfo para el cuadro rojo de Antioquia.